Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, yo soy María Emilia y hoy les hablo desde la ciudad de Lausanne en Suiza en donde les voy a mostrar cómo es estudiar en este país, cómo es el sistema de educación, qué es lo que ofrece, cuáles son las salidas y por qué yo creo que es de los mejores países para poder cambiar de carrera. Porque justamente eso es lo que está ocurriendo en mi vida, he retomado mis estudios, pero de una forma un tanto atípica y todo eso se los voy a mostrar hoy, así que si esto te interesa, quédate viendo. No olvides antes suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales arroba mariemili barra baja y arroba la vida de Eme. Comencemos. Justo en este edificio que está acá es donde estoy haciendo mis estudios y ya van a ver lo bonito que es. Bueno, la entrada es un poco rústica, está aquí este espejo, pero lo más bonito es por supuesto el centro. Hola. Bueno, miren, esta es la sala, es súper, súper bonito. Ahorita estamos en la pausa, ven que tiene estos colores así bastante llamativos, todo súper tecnológico con la pantalla allí que se conecta con la computadora del instructor. Aquí cada uno escribió su nombre, lo puso allí y miren esto. Esta hojita me la pusieron aquí a mí, ¿no? Y obviamente ustedes entienden lo que significa esto, que no se puede comprar. Como pueden ver también está allá marcado que no se puede ingerir alimentos ni bebidas. Entonces aquí dice que están permitidas nada más las botellas de agua. Pero ¿qué pasa? Y les agradecemos respetar esta regla. Y aquí me pusieron un recordatorio. ¿Saben por qué? Porque yo ayer me metí un caramelo en la boca, pero no era caramelo en mente ni nada, era un caramelo de... O sea, como mi vaca, ¿saben? De mantequilla y caramelo. Y yo creo que el profesor me vio y me pusieron esto. O sea, fue un caramelo. Bueno, ya es el mediodía, así que toca la pausa. Vamos a buscar algo que comer. Y me vine aquí a comprar al supermercado porque es lo más barato. Este sanduichito de atún con 4.50. Estos eclairs y un croissant que a mí me fascinan los croissants de esta tienda. Una de las particularidades de esta ciudad es que todo está en su vida. O sea, tú aquí. Pero es que mira, estas piernas se ponen fuertes porque todo es subir, subir y subir más cuesta. Estos eclairs, la gente está comiendo allá en la otra sala porque justamente como les decía, no se puede comer en el salón. Y estos eclairs están deliciosos. Yo estoy aquí bebiendo esta bebida energética porque tuve una noche horrible. Vigo, se levantó cada hora. Y pues la necesito porque se me voy a quedar dormida en el curso. Pero esto yo no lo puedo tomar allá. No, tengo que tomármelo aquí. O sea, ni siquiera una bebida de otro tipo puedo llevar para el salón. Nada más se permite el agua. A ese punto son estrictos. Bueno, pues tras todo el día de cursos, ya salí y me voy a encontrar con alguien que ustedes conocen. Buenas, buenas, Ramón. ¿Cómo estás, Melito? Bien cansadito. ¿Sí? Sí. Ay, bueno, vamos, que todavía nos queda un camino por recorrer. Pues Ramón vino a recogerme aquí en Lausanne porque él trabaja en una ciudad que queda un poquito más allá, en Ginebra. Y, bueno, estoy grabando un video donde les explico cómo es la educación aquí en Suiza. ¡Oh, la educación! Bien mejor para hablar de eso que Ramón. Pero ¿saben qué? Mejor nos vamos a la casa. Les muestro un poco el camino. Y cuando llegue allá les explico todo en detalle para luego contarles qué es lo que estoy haciendo porque es bastante interesante. Sí, sí, sí. Ahora vamos a agarrar este trencito precioso que nos va a llevar a nuestra casita. ¿Viste que es la coraza del Golden Pass? Sí, sí. Si ven esto que está acá es para el invierno, cuando la gente va a esquiar. Ponen allí los equis, ponen las bicicletas también el verano. Incluso yo pongo el coche de Vigo cuando vengo con él. Bueno, pues ya estamos aquí en la casa y me puedo sentar finalmente a explicarles todo lo que les quiero explicar. Porque es que esto es un tema que tiene mucha tela que cortar. Porque cuando les he hablado sobre la educación aquí en Suiza, cuando Ramón hace sus historias diciendo que trabaja en el rubro de la educación, muchos nos preguntan, ¿puedo ir a estudiar en Suiza? ¿Cómo hago para irme a Suiza? Entonces lo que yo quiero es explicarles cómo es el sistema, lo que se requiere para que ustedes puedan entrar a ese sistema, las particularidades que tiene y finalmente qué es lo que yo hice y qué es lo que estoy pues haciendo actualmente. O sea, vamos a empezar con el sistema suizo. ¿Cómo se distribuye? Bueno, empieza por supuesto con la educación primaria, luego se divide en secundaria 1, secundaria 2 y después la educación terciaria. ¿A qué edad comienzan la escuela los niños? Bueno, normalmente es a los 4 años, pero existe una regla en donde hacen un corte el 31 de julio de todos los años y si los niños cumplen después de esa fecha comenzarían la escuela con 5 años. Todo porque si comienzan antes van a estar demasiado pequeños, hasta que comience un niño la escuela con 3 añitos. Es un poco prematuro, entonces ellos esperan a que el niño tenga 5 años. ¿Qué parte de esta educación es obligatoria? Bueno, la primaria y la secundaria 1. Todo esto dura en total 11 años. Algo que es importante saber es que el nivel de alfabetización en suizo por supuesto es altísimo y el nivel educativo también lo es. Se estima que el 91% de los adultos jóvenes tienen al menos el nivel secundario 2 y que uno de cada tres suizos tiene un nivel de educación terciaria. La explicación es mucho más detallada, pero la idea general y como a mí me gusta explicarlo es que tú puedes tener personas aquí que tengan una formación básica, obligatoria, que no hayan continuado sus estudios. Después puedes tener personas que accedieron, digamos que a este nivel medio, en donde tienen formaciones profesionales. Y finalmente tienes personas que tienen estudios superiores del nivel terciario que pues ya estamos hablando de gente que va a la universidad. Entonces a los 15 años los niños tienen que decidir qué es lo que van a hacer. Si ellos deciden irse por una formación profesional, típico de un niño que quiere ser por ejemplo electricista, en ese momento va a comenzar lo que se llama un aprendizaje. ¿Y qué es un aprendizaje? Es básicamente un sistema en donde tienes la práctica y teoría, pero desde el día uno comienzas a trabajar. Entonces es algo que a mí me parece muy interesante del sistema suizo porque aquellas personas que quieren de una vez incursionar en el medio laboral lo pueden hacer desde edad super temprana. Ya estamos hablando que a los 16 años un niño podría, bueno en este caso ya se trata de un joven, podría independizarse y es algo que se ve quizás no a los 16, pero ya a los 18 hay muchos niños que están fuera de casa y yo que sigo llamando a los niños, pero no son unos niños, ya son unos adultos jóvenes que se van de casa porque ya tienen un trabajo probablemente desde los 16 años. Al principio el salario es bastante bajo, pero conforme van subiendo los años aumenta lo que les permite evidentemente independizarse una vez que obtengan su diploma. Y no estamos hablando que hacen solo un pequeño curso y ya, no, estamos hablando de una formación bastante completa en donde por ejemplo una persona que quiere ser peluquero dura tres años estudiando. Es algo realmente que se toma muy en serio y que discrepa mucho de esa creencia o de esa visión que tenemos en Latinoamérica de que estos son cosas que se enseñan tipo, no, bueno, es que él es mecánico porque aprendió de su papá, no, 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 aquí estamos hablando de gente que es realmente profesional, que tiene una formación teórica bastante sólida y que ha estado acompañada de la práctica desde el día uno. Y por otro lado tenemos aquellas personas que son más amantes del estudio y que sí quieren acceder al largo camino de la universidad porque no les voy a negar que si esa es tu opción, pues va a durar muchos más años. ¿Por qué? Simplemente porque tienes que completar esta educación secundaria 2 de la que les hablé antes, en donde hay dos caminos. Puedes elegir algo que se llama el gimnasio, suena raro, pero se llama así, o la escuela de cultura general. Una vez que terminas esto, accedes a la maturité, así se llama, que es ese paso justo antes de la universidad. Una vez que terminas todas estas formaciones, ahora sí es que puedes entrar a lo que se llama la universidad, que aquí muchas son llamadas más bien altas escuelas. De hecho, les puedo decir que la universidad que siguió a mi esposo se llama la Alta Escuela de Música de Los Ángeles. Pero vamos, que es una universidad. Entonces, bueno, esto quizás puede sonar un poco complicado con lo de secundario, terciario, todo esto. Pero lo que sí es importante y lo que necesito que se les quede es que Suiza es un país de oportunidades. Porque si hay algo que caracteriza al sistema educativo es su alta permeabilidad. ¿Qué significa? Es que si el día de mañana mi hijo decide hacer una formación profesional y no ir a la universidad, eso no es una condena de ningún tipo a que nunca vas a tener acceso a estudios superiores. Para nada. Hay muchísimas maneras de llegar a estos estudios a través de formaciones complementarias que pueden hacer que, por ejemplo, una persona que hace un aprendizaje de diseñador de edificios, que evidentemente no es arquitecto, es el punto antes, pueda, completando sus estudios y haciendo formaciones, que aquí se les llama pasarelas, ser eventualmente un arquitecto. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con un asistente médico que se da cuenta en algún punto que quiere acceder a los estudios de medicina y, por qué no, termina siendo doctor. Es tan interesante el sistema suizo que tú incluso si tienes solo formación empírica en la que tú has trabajado en una empresa porque, bueno, te dieron la oportunidad, no tenías estudios, simplemente comenzaste allí y fuiste avanzando, puedes presentar un examen, hacer la solicitud de que estos años sean reconocidos y de esa forma te dan tu certificado profesional. Es decir, que incluso mediante la experiencia tú puedes acceder a un diploma. Así que si escuchan por allí que hay muchos de los países del primer mundo que filtran un poco a los niños desde muy temprana edad, sí es cierto, y en Suiza, como les digo, pasa, ya a los 15 años ellos tienen que tomar la decisión, pero no es una decisión definitiva. Hay formas y maneras y, sobre todo, estrategias de llegar a otros estudios si realmente la persona lo desea. Y eso me lleva a lo que yo estoy haciendo actualmente. ¿Cuál es, digamos, mi recorrido? Si ustedes me siguen desde hace tiempo, sabrán que yo estudié medicina en Venezuela. Una carrera que no terminé, la dejé en el cuarto año, por cuestiones, bueno, que no vienen al caso, pero básicamente fue la crisis venezolana que me obligó a emigrar. Cuando llegué a Suiza, esos estudios no podían ser reconocidos porque yo en ese momento no tenía el nivel de francés necesario, tampoco tenía el permiso que se requiere, porque ahorita justamente les voy a hablar de cómo puedes acceder a los estudios aquí en Suiza. Así que decidí comenzar a trabajar con una de mis pasiones que yo tenía en Venezuela, que era el maquillaje. Normalmente para ese trabajo que yo tenía que era ser maquilladora profesional en una tienda, tú tienes que tener un certificado federal de capacidad, se le llama así un CEPSE. Durante tres años tú estudias cómo vender, eres un profesional de la venta. Y en el caso de los maquilladores, eso sí es una formación privada, hay gente que la hace, pero bueno, digamos que allí son un poco más flexibles. Y esto justamente fue lo que me dio a mí la oportunidad, porque mi jefa en aquel momento era una persona muy abierta y me dijo, ¿Sabes qué? Me gustan tus habilidades, yo pues me hizo una entrevista, me hizo una prueba, le gustó y así me contrató. Allí yo trabajé durante cuatro años y ese tiempo yo puedo utilizarlo para obtener un diploma, ese mismo diploma que les acabo de decir de los profesionales de la venta. Yo podría hacerlo sin ningún problema, simplemente tienes que unirte a la formación, hay que pagar, hacer ciertos papeleos, creo que hay un pequeño examen, pero no mucho más. Entonces es algo que es bastante interesante. De esa forma yo pude acceder al mercado laboral. Con esa experiencia pude luego cambiar de sector y me fui a la venta, pero en educación. Y comencé a trabajar en una escuela de idioma, la cual me enseñó muchísimo. Pero sí es cierto que la venta es un medio súper estresante, en donde, bueno, pues pasan muchas cosas. Y últimamente, al yo interesarme mucho más en las redes sociales, a mí me encanta saber mucho de lo que estoy haciendo y pues poco a poco fui haciendo cursos de marketing, de redes sociales y me dije, ¿sabes qué? Yo necesito certificarme en esto. Yo necesito, si yo voy a hacer esto, lo quiero hacer de manera profesional y justamente lo que estoy haciendo ahora, estoy haciendo un certificado federal de formación profesional. En donde voy a tener justamente eso, en francés se llama testation, que dice que soy pues experta en marketing digital y redes sociales. Tienen aquí un ejemplo perfecto de una persona que no tiene estudios, tiene solo lo que para mí en equivalencia es la educación obligatoria. Pero he podido acceder a un certificado federal de capacidad si quisiera tenerlo, que simplemente sería hacer todo el papeleo y ahora estoy haciendo un certificado de formación profesional. Entonces, con todo esto, si yo me pusiera realmente, podría acceder a la universidad en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, me parece que es sin duda alguna un país que no juzga, es un país en donde las oportunidades son infinitas y en donde se pueden hacer muchas cosas. ¿Pero acaso todos pueden hacerlo? Bueno, ahorita se los voy a explicar. Para entrar en Suiza y hacer cualquier tipo de formación, se requiere un permiso de residencia. Si tú tienes este permiso de residencia, puedes optar a cualquier tipo de formación y la institución de forma independiente es la que va a tomar la decisión. Entonces, si tú me estás viendo y quieres estudiar en Suiza, ¿qué es lo que necesitarías? Un documento de viaje válido, por supuesto, tu pasaporte. En algunos casos, una visa. Entonces, tienes que chequear si la necesitas para entrar al territorio suizo. Medios económicos suficientes para mantenerte durante tu estadía. Seguro de salud y accidentes a todo riesgo. El permiso de residencia que ya previamente habrás tramitado a través de tu embajada y un certificado de registro en un centro de educación suizo. Si la formación dura menos de tres meses, no necesitas un permiso de residencia, pero si dura más de tres meses, sí que lo tienes que hacer. Este te va a ser otorgado durante el tiempo que dure tu formación, pero se renueva cada año. Es decir, que si tú estás haciendo estudios que van a durar cinco años, pues te lo van a dar el permiso anualmente. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. La escuela establece sus propias reglas y decide a quién admite y a quién no. En el caso, por ejemplo, de mi esposo, él quería acceder a los estudios de música superiores. Él tenía, en Venezuela se llama bachillerato, que es la educación secundaria. Hizo los exámenes de admisión, entró y no tuvo ningún problema. Pero, ¿qué ocurre? Que si, por ejemplo, yo quisiera venir aquí a Suiza a estudiar, a ir a la universidad y yo tengo, pues, esos mismos estudios y quiero acceder, por ejemplo, a la escuela de medicina, no es válido mi bachillerato o mi secundaria que yo hice en Venezuela aquí en Suiza porque no reconocen solo los estudios secundarios. Es algo bastante complicado porque si lo analizan es como extraño. O sea, puedes entrar a una universidad, puede decidir aceptarte, pero ellos no te van a reconocer tus estudios secundarios solos. Pero, ¿qué pasa con los aprendizajes? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú vives en Suiza porque te casaste con un suizo o cualquier otro escenario? ¿Qué pasa con estas formaciones profesionales? Bueno, hay una lista, ¿ok? a las que puedes acceder. La mayoría sí se puede, pero, por ejemplo, si este es tu caso y ya tienes un permiso aquí, puedes sin ningún problema acceder a estas formaciones, por ejemplo, peluquería, secretariado, entre otras. Entonces, esta es básicamente la idea general, pero yo lo que considero importante es que hay muchas maneras de salir adelante en este país y los suizos le dan mucho peso a los diplomas. Incluso cuando hablas con personas que ya tienen un trabajo, constantemente están haciendo este tipo de formaciones como la que yo estoy haciendo actualmente y no paran, no paran de estudiar, no paran de aprender cosas nuevas porque esto está muy ligado a los salarios. Mientras más diplomas tienes, evidentemente, vas a ganar más porque vas a acumular puntos que van a hacer que tu salario suba. ¿Vale la pena estudiar en Suiza? Por supuesto que lo vale. La calidad es increíble. Vieron ustedes la infraestructura de la escuela a la que yo estoy yendo. Les puedo hablar de costos. Este certificado que yo estoy haciendo actualmente tiene una duración de unos 15 días aproximadamente donde es intensivo. Estás allí todo el día desde la mañana hasta la tarde y si hablamos de costos está alrededor de los 3.500 dólares o 3.500 euros es más o menos lo mismo. Son 3.500 francos suizos lo cual sí es caro cuando lo ves así pero es una formación de alta calidad que te va a abrir muchísimas puertas y siempre cuando tú dices que tienes un certificado suizo incluso si te vas a otro país es algo que tiene muchísimo peso. De hecho, por ejemplo mi esposo Ramón hizo sus estudios aquí porque Suiza es particularmente conocida por su alto nivel en cuanto a la música académica. Entonces, sí les puedo decir que obviamente vale la pena es una muy buena inversión. Lo complicado es por supuesto obtener el permiso de residencia pero una vez más tocar la puerta no es entrar. Yo conozco amigos que por ejemplo estudiaban con Ramón no eran europeos no tenían ningún permiso de residencia y pudieron acceder a los estudios superiores entonces es todo cuestión de realmente buscar cuáles son tus opciones en base a la carrera que quieres estudiar o en base a la carrera que ya tienes y sí explorar porque la verdad es que puedes sorprenderte de lo que Suiza puede ofrecer. Finalmente con respecto a la formación que estoy haciendo es una formación que puede ya de una vez meterte en el mundo laboral sin necesidad de hacer nada más. Entonces esto también es un aspecto interesante a considerar porque puedes hacer estas formaciones profesionales relativamente cortas que podrían de una vez abrirte las puertas a los trabajos aunque sean caras valen también muchísimo la pena. Con esto ya yo podría ir fácilmente a una agencia de marketing y trabajar para ellos podría ser community management podría yo incluso montar mi propia agencia de marketing entonces una vez más las posibilidades son infinitas es cuestión de echarle ganas y es cuestión de tener visión. Así que bueno espero que el video les haya gustado déjenme abajo si tienen alguna pregunta déjenme abajo si les parece que es un sistema que funciona como es el sistema en sus países no olviden por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales arroba la vida de m y arroba mariemilie barra baja les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video chao Gracias por ver el video.